Nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí por el apoyo del pueblo. Ni con el apoyo de la delincuencia organizada, ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco. Llegamos aquí con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, hartos de la corrupción y de el desprecio y de la humillación a nuestro pueblo, porque dominaba una oligarquía, una mafia. Ya lo he dicho muchas veces.